Música Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, para los que aún no me conocen, mucho gusto Yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video Mis amigos del internet, bienvenidos a un nuevo video en este especial de navidad Me están encantando demasiado todos los videos que hemos estado haciendo en este especial navideño Hay muchas ideas, muchas manualidades, muchas maneras de reciclar, de usar cosas que tenemos por casa Y crear cositas maravillosas para decorar y también para ayudar al medio ambiente Y eso es algo que me gusta bastante Y hoy no es la excepción Y es por eso que en este video les voy a mostrar como podemos hacer una corona navideña Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal Y que activen la campanita de notificaciones Es completamente gratis Y lo mejor de esto es que Youtube te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video Y deberías aprovechar esa oportunidad porque estamos con el especial de navidad Así que si quieren estar súper pendientes de los videos de navidad Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones Pero ya dicho esto, creo que podemos comenzar con el tutorial Amigos, para comenzar vamos a hacer un círculo de cartón de 30 centímetros de diámetro O más grande si así lo desean Si el cartón es grueso, muchísimo mejor Ahora forramos el cartón con papel blanco o foami Para dividir el círculo en tres partes iguales Así que cada recuadro debería medir unos 10 centímetros A la parte superior decidí pintarla de dorado Y la de abajo de negro La parte del centro la quise dejar así en blanco No me gustó como estaba quedando en negro Así que tomé pintura escarchada verde y la apliqué En los bordes del centro hice unas líneas de un centímetro en color rojo El siguiente paso será escribir un mensaje navideño Para dividir el círculo en tres partes iguales Para así poder comenzar a colocar las decoraciones Tomé un trozo de guirnalda y la puse en la zona superior También una noche buena en color dorado Unas bambalinas, una campana y un par de lazos en las esquinas Sobre las líneas rojas puse una cinta del mismo color Para darle más textura Y así de fácil ya tenemos lista nuestra corona ¡Gracias! Y bueno amigos eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí, a mí me encantó demasiado así que regálame un like si a ti también y también no olvides compartir este video con todos tus amigos, vecinos, familiares o con cualquier otra persona que ustedes crean que necesite ver este video, recuerden que si hacen esta corona o una de las otras manualidades del canal, por favor mándenme una fotito a mi Instagram arroba mariles piso youtube, si quieren ver más ideas de decoraciones navideñas o más ideas de coronas, en el canal tengo muchísimas ideas, muchísimas opciones de coronas así que acá abajo les voy a dejar un playlist con ideas de cómo hacer coronas navideñas y también otro playlist con decoraciones navideñas en general, no se olviden tampoco que si ustedes quieren salir en los próximos videos deben cumplir con 3 pasos super 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 sencillos que es estar suscritos al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un mensajito en este video o en cualquiera de los otros videos del canal diciéndome que quieran un saludo o dejándome un mensajito bien bonito y así yo los tengo en cuenta para mandar los saludos en los próximos videos, para los que ya cumplieron con esos pasos es momento de mandar sus saludos así que las saludos de esta semana son para Un beso gigantesco a todos ustedes, muchísimas gracias por estar suscritos, por mandar mensajitos, por dar like, por ver los videos, espero que les estén gustando los videos del especial de navidad, me tiene muy ilusionada, amo la navidad y amo hacer manualidades, así que espero que ustedes también lo estén disfrutando tanto como yo, pero por lo pronto yo me tengo que despedir por este video así que espero que ustedes estén super bien, que Diosito me los bendiga muchísimo, yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video, los amo muchísimo, chao